y no sólo ha cogido candela ese pájaro ya candela ha cogido allá me le pegó a eduardito el toticito ese ahí al lado que tuvieron ahí porque es un pájaro caliente ese pájaro ve los pájaros de cerca y se pone así le dije al barbero ven barbero para que al barbero no le gustan los negritos chico como tú vas a estar con un tomeín de eso cuando hay un negrito cantando sirvando eso ven para que lo oiga para ver no vino el del terminó la jornada se pasó de overtime y se fundió mani cómo está el bicho así no güey este me le pegó al lado uno y estaba de fina el barbito le puso un al lado ahí se puso no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.